¡Hola chicas! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a Vamos a jugar Super Mario Galaxy 2. Y en el video pasado, antes de terminar el video pasado habíamos dicho que le daríamos 1000 estrellas al destello Glodon. Pues resulta que había olvidado por completo que se los había dado a este Toad. Pero bueno ya aquí los voy a recoger para dárselos. Voy a hacer un retiro. Retirar y mejor saco lo que necesito. No, 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 no. A ver. Mil. Lo que necesito es mil. No, 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 no. Mil. Listo. Bueno, ahora sí vamos a donde están... ¿Qué es esto? Bueno, no importa. Vamos a... Aquí. Vaya, vaya. Con que haces llamado un destello Glodon. Más vale que tengas bastantes... Ya hablamos de los diálogos. Y bueno. Vamos a ir a ese nivel que acaba de aparecer. Galaxia Bloques Alternos. Vuela la Galaxia Ro... Bloques. Casi digo Robles Bloques. A la estrella... Estrellas de Plata. Estrellas de Plata. Estrellas de Plata. Estrellas de Plata. Ostrellas de Plata. Estrellas de Plata. Que interesante. Ah, vamos a ver qué hay aquí. Estrellas, estrellas. Voy a recoger estrellas. Porque las voy a necesitar Ah, estrellas Estrellas, estrellas, perfecto Estrellas Bueno, aquí que hay No, estrellas Yo recuerdo que hay un Yoshi aquí Recuerdo Fue la gumba Ah bueno, lo maté Bueno, no lo maté Lo eché Ay, casi me cayó Bueno, son más seguras Bueno, vamos a ver que tenemos aquí Espero que ya, ah, moneda Pensé que era un huevo Yoshi Ah, ya me acordé El huevo Yoshi está en la Está en la estrella de cometas Sí, cierto Esto se me está poniendo complicado Uy Gracias Mario por agarrarte Ah, listo, son seguras Ay, vida, 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 vida Gracias Ah, bueno Vamos a guardar el juego Ya estamos a salvo Otra vez Y más estrellas Más estrellas Más estrellas Y aquí hay que recoger Las cinco estrellas Cuántas van Ah, cuatro Creo que me falta una Y sí Listo Ya tenemos la estrella número 44 Si me equivoco Cuarenta y cuatro Es que soy muy malo para calcular números Ok No pensé que eso me iba a pasar Pero bueno Por algo fue que guardé el juego Así que vamos otra vez Toma dos Corriendo Y acción Ahora sí Cinco estrellas Cinco estrellas Y no duele nada Desde que me morí No duele nada Así que Bueno Vamos por buen tiempo Muévete Bueno Mejor agarrar las estrellas No quiero arriesgarme Vamos a ver Cuántas estrellas tenemos A ver A ver A ver A ver A ver Cuarenta y cuatro Sí Cuarenta y cuatro Medallas Estrellas Y Oh Qué pasó Otra carta A ver Ay No me acuerdo Que Le daba Al pajarito Eso Pero bueno Vamos a Bueno Vamos a A enfrentar el reto Que nos está dando Este pajarito Así que Vamos allá Alejar ¿Dónde está? Ah Es decir Ajá Aquí Vamos de vuelta A la galaxia Del descenso tropical Sí Vamos a volar Otra vez Con el pájaro Pero esta vez Es una carrera Ah Qué interesante Bueno Interesante Para el que Para el que juega Por primera vez Pero bueno Aquí estamos En la galaxia De la Del descenso tropical Y Con quién Tenemos que hablar Creo que con este Creo que con el negro Hay que hablar Ay Mario A ver Sí Era este Bueno Si estaban leyendo No es mi problema Así que Mario Vamos Tienes que ganar Esta carrera Tienes que ganarla Vamos Mario Vamos Mario Vamos Mario Está 3 segundos Lugar Está 3 segundos Tercero Cuidado Mario Cuidado Ah Voy a coger Una vida Perfecto Perfecto Vamos 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 Y como ven Estoy agarreando Mucha velocidad Ya casi lo alcanzo Lo alcancé Lo pasé Lo pasé Perfecto Y solo hay que cruzar El sol Solamente hay que cruzar El sol Perfecto Y así Ya tenemos Una estrella Más La estrella Número 45 Sí Es la 45 Ja Toma La se ven Sí Pero bueno Solo me importa Que me des La estrella Y luego Me voy a A recoger Las que faltan Que son Más De la mitad De la que tengo Coño Pum Y pum A ver Veo que esta vez Has traído Un pájaro Llegoso No pudiste Llegar algo Más Datoso Este cabrón Me estuvo Siguiendo Hasta acá No puedo Creerlo Ah No No quiero hablar Con él Bueno Vamos Vamos a seguir Nuestro viaje Así que Mario Vuelve a la Plataforma Vuelve al Timón Porque necesitamos Seguir Y Recuerdo No 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 Era por aquí Era por aquí Sí A esto venía La galaxia Acer rodante Para sacar La estrella De cometa Que Si no Si más no me acuerdo Es Esta estrella Es con tiempo Y Que Y ningún No me acuerdo Si es con tiempo Date prisa Echa al Jump Y Sí Como pueden ver Hay unos cambios Porque ya no están Los Soul Que Creo que Si se llaman Las tierras De Super Mario World Se llaman Soul Así que Mario Necesitamos Llegar Antes En menos De dos minutos Uy En menos De dos minutos Que la verdad No No me acuerdo Cómo me había ido La última vez Ay Mario 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 Sabes que hay Un cronómetro Corriendo En nuestra Contra Vamos por arriba Más seguro Mario Por favor Ok Mejor Mejor me lo tomo Con calma Mejor me lo tomo Con calma Pum Sí Así es Pum Vamos 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 En el último video Casi me caigo Y en ese video Casi me caigo Que interesante Ha Goombas Que no sabían Que estoy Una pelota Y aún así Creen que pueden Vencer a Mario Bros Inclusive Ni a Luigi Le dan Ni siquiera Vencen a Luigi Que es un Que Luigi No sirve para nada Es un Mieloso Cobarde Que siempre se quede En la casa De Mario Escondido En el closet Y Mario Como siempre Tiene que ir Solo Excepto Mario Luigi Pero eso es otra cosa Y vamos A mejor Le dejémonos De las bobombas Porque esas Si son una amenaza Porque pueden Matarme a volar Eso me refería 30 segundos Rápido 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 Ah bueno Aquí está Aquí está Aquí está Vamos rápido Vamos Mario Vamos Mario Vamos 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 Ya que si lo tienes Ya que si lo tienes Ya casi Ya casi Perfecto Oh bueno No sé 10 9 8 7 Perfecto Ay Listo Faltando 6 segundos Conseguimos la estrella Otra vez Así que Mario Sube 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 Como en el video Pasado Sube 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 Estrella Número 46 Así es Estrella Número 46 Porque ya no estoy Tan perdido Como antes Porque antes Estaba perdido Pero ahora ya no Porque ya conseguí La estrella 46 Y no sé Lo que estoy diciendo Ahora mismo Ustedes saben Que yo soy así Pero bueno Ahora quiero checar A ver Que es lo que nos falta De hacer por aquí Así Falta 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 una estrella En la galaxia nivelada Y creo que no conseguí La Bueno La nariz roja De Sorbeti Y creo Que la medalla Estaba en la primera estrella Y no La conseguí Pero bueno La conseguiré Después Fuera de La grabación Voy a conseguirla Después de hacer Este video No te necesito Luigi Bueno Si dije que Luigi Se quedara en casa Y era un cobarde Pero Ay Aquí Hay una pequeña Excepción Creo que ocupamos El 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 Mario de roca Así que Mario Rueda 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 Y Que había que hacer Aquí No me acuerdo Había que hacer algo Con estas Cosas No me acuerdo Bueno Tiremos el dado A ver que no sale Espero que no nos Salga Ah La vida Me la pela Vuelve aquí Cobarde Ah Y Creo saber Lo que Necesitamos A ver Ah Ah huevo No espera 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 Para quien Para quien No era Para quien No era Si Ahí estaba Nanacio Pero no No es aquí Esa es otra estrella Ok No esperaba eso Ah Ah Ya me acordé Si Hay que conseguir Cinco fragmentos Cinco Fragmentos Cinco Condenados fragmentos Para un Para un Anillo Estelar Mario Puedes Cooperar Gracias Oh Aquí que hay Ah Nada Pensé que había algo Aquí Bueno Tenemos uno De cinco Fragmentos Ahora necesitamos Cuatro Más Y no sé Por qué estoy diciendo Palabras tan Obvias Ay dios Ay vámonos de aquí Son demasiados Ah Ah Dos Perfecto Tres Y solo faltan dos más Ajá Cuatro Y Ya me acuerdo Donde está el cinco Ya me acordé Ya me acordé No 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 Mario ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás liberando A todos los bichos De Hielo Este diseño Me encanta Me encanta En serio Yo no quería hacer eso Olvidé que tenía Al Mario De Roca Ah bueno Creo que podemos Subir por aquí Sí Podemos subir Y Estamentos En ese Goomba Sí Porque puedo estar En este Montículo Que yo antes de ir Al anillo Quiero ver Que hay en este montículo Ah no había nada Pensé que había algo ahí Pero bueno Vamos al anillo Estelar Para llegar Para deslegar What Llegar Hacia otra Zona Uy Nublado Bueno vamos a guardar Y si no me equivoco Si no me acuerdo Adiós No 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 Recuerdo que hay algo aquí Recuerdo que hay algo aquí Ah Nada Entonces Entonces Se va en Esta parte Creo Mario Vamos A ver Me estoy quedando callado ¿Verdad? Es que necesito Concentrarme Necesito Concentrarme Porque creo Ah Que está haciendo Una moneda Ahí Acabo de ver Una tubería Así Bueno Adiós Ah bueno Se suicidó Sálalo Entramos a la tubería A ver Que tenemos Ah Con que aquí hay unos dados ¿Eh? Bueno Agarra la vida ¿Dónde está la vida? Perfecto Monedas Ah Valen Velga No necesito Las monedas Pero bueno Vamos al Mmm No he visto esto ¿Y esto qué es? Ah Bueno Hemos conseguido vidas Tres vidas Tenemos diez Ah mira Nos devolvió Mmm Y Vamos a comprar El rojo Si Necesitamos uno Y no tenemos Que mala Ay no Que mala suerte Tenemos que jugarnos Con diez Con diez Con tres puntos de vida Nada más ¿Qué está pasando? Ay Pero 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 que Este enemigo Está muy bien diseñado Ay Perfecto Uno Ja ja Ay Voy a coger esta moneda Ya que me la dio Dos Je 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 Y Ahí Casi tres Casi tres Pero bueno Perfecto Ja Como si nada Si Lo maté Como si nada Y antes Este enemigo Me costaba un chingo En serio Me costaba muchísimo Pero bueno Pasa el tiempo Y Con el tiempo Tenemos La estrella Cuarenta y No sé Ya se me volvió a olvidar Cuarenta y siete Estrella Número Cuarenta y siete Y Esto ha sido todo Así que En el próximo video De donde vamos a jugar Super Mario Galaxy 2 Vamos a ir al castillo De Bowser Bueno De Bowser Jr Así que Nos vemos en el próximo video